¡Hola a todos! Bueno, hoy estamos una vez más en Slime Rancher, estamos aquí y empiezo por aquí porque ya sabéis que me da mejor, como dije en el capítulo anterior, pero hoy no vamos a poner la partida que teníamos de siempre, vamos a crear una nueva, no vamos a crear aún la de 5 días, la crearemos más adelante. Y en esta partida os quiero enseñar cómo hacer un buen rancho, porque lo que tengo yo no es un buen rancho, ya os lo voy adelantando. ¿Cómo las podemos llamar? Empezando... ¿Vale? El pollido pequeño, claro que sí. Aventura confirmada. Vale chicos, pues... Aquí está cargando ya la partida y, bueno, nos pone a alimentar a un Slime con su comida favorita, dará como resultado el doble de Blorts. Yo os recomiendo que si es la primera vez que jugáis a este juego y no sabéis de... o sea, sólo habéis visto unos vídeos y no sabéis cómo jugar bien, os leáis muy... Os sabéis mucho esto porque creáis que no, eh... da muchos consejos. De hecho yo hay cosas que he aprendido ahí. A moverse, ya lo sabemos. Vale. Esto es lo que os decía, que salía como tapadito. Bueno, pues es esto. Pues es esto. En la partida de ProGamer04 se le ha bugueado, porque si no lo sabéis él juega. Y abrimos la cantera índigo y nos salen los flores de cristal y los flores radiactivos. ¿Veis? Ah, sí. Aunque ya está abiertas y sigue podiendo entrar, ya lo comprobamos, así que bueno. Si se os buguea, tranquilos que no pasará nada, seguramente. Tenemos los Slime rosa. Mira, tenemos aquí un flor de rosas. Lo vamos a vender porque al final es dinero, ¿sabéis? ¡Uh! ¡A 14! Madre mía, la diferencia de precios de cuando empiezas y cuando acabas. Los Slime rosa que los vamos a mandar por ahí. Ahora si veis que se me está laggeando es porque está iniciando la partida, se está cargando los chunks y todo. Vale. Las tres fuego frutas se las vamos a ir dando al gordito y las zanahorias también se las vamos a ir dando. Porque es muy importante explotar al primer gordito, que es el gordito rosa. El primero que nos da una llave. Y ahora que hace falta todavía menos comida. Me parece que eran 30 o... No sé, menos de 50 creo que eran el gordito rosa primero. No sé si tendremos las Herbits. Venga, vamos. No llegamos ni las... A ver, no sé por qué. A ver, no sé por qué. Vale, no, pues nada. Vamos a bajar. Por aquí. Ahí está. Ya tenemos las Herbits. Y estáis viendo por dónde van tirando mis tiros, ¿no? He aspirado un flor rosa. Ya sabéis que yo todo lo que me encuentro por fuera del rancho no lo cojo. Sé que me iría muchísimo mejor si los cogiese, pero no me gusta. Me gusta ir haciéndolo todo que solo funcione gracias a mi rancho. A ver, si veo que estoy fatal, que ya no puedo más. Qué susto. Entre este vídeo y el de Dragon Quest Vilders, el equilibrio lo llevamos un poco mal, ¿eh? Mira, me vale alimentar a este. Vale, aún le queda bastante, ¿eh? Pero es que aquí tenemos más comida. Y vamos a aspirar a los Slimes de roca. Ahí está, Slime roca. Fijaos, aquí tenemos zanaholias que no suele haber nunca. Vamos a cogerlo a este también. Vamos a tirarlo por aquí, el Slime rosa. Y de gatito no quiero el Slime en sí. Quiero su plort. Así que vamos a alimentar a este. ¿Por qué te acercas tanto a otro? Porque voy a mezclar gatito y roca. Por si no lo sabéis, es la mejor mezcla para empezar el juego. Porque ambos dan un dinero aceptable y si os cogéis a los rosas darán bastante poco. Cuando vaya pasando el tiempo. Y si os cogéis a los haditas, es más complicado porque requieren muchísima atención. Así que por eso yo creo... Y si os cogéis a los gatos normales, ¿vale? Os van a pedir pollos y al principio los pollos no se pueden conseguir muy fáciles. ¡No! O mi largo, ya lo sabemos. Me encanta el dibujito de los Slimes esos, eh. Es decir que el de gatito y haditas es muy bonito. Me gusta mucho también. Pero es lo que os digo. Me quieren más atención. Vale, ya tenemos llave. Y hoy vamos a abrir ya la primera zona. Madre mía. Madre mía. Arrasan, eh. En la comida. Veis, aquí tenemos haditas. O fósforos, que serían lo mismo. Pero los voy a coger para desbloquearlos. En la Slime-pedia. Y ya tenemos la llave que aún no vamos a abrir porque necesitamos más dinero. Podríamos abrir esa zona, que esa no nos costaría tanto dinero. Vale. Y yo recomiendo tener diez de cada. Eh, al menos que en casos especiales, como por ejemplo... Eh, cuando... Los cuánticos, los biches, todos estos que la lían muy parda. En esos casos, pues cinco... Ocho como mucho. Vale, aquí ya tenemos Slimes aquí grados. Pero también nos salen de roca. Voy a coger uno para que se me desbloqueen las Slime-pedia. Nada más. Vale, chicos. Eh, también me interesan gallinitas para el que se fusionen. Aunque las han... Y zanahorias. Zanahorias también. Bueno, voy a coger más zanahorias porque hay más. No quiero otro de roca que da mucha faena. Bueno, en realidad los de roca no dan tantas. Simplemente que te pinchan y es un poco incómodo, ¿no? Pero ya está. Vale. También estaría guay ganar algo de dinerito. Porque... También os digo que cuando fusionemos al de roca con el... Con el de... Atigrado. Que le daremos de comer una remolacha corazón. ¿Vale? Entonces nos soltarán el doble de plorts. Y los atigrados sí que no los podemos vender pero los de roca sí. ¿Vale? Va, que aspiraste un slime. Lo vamos a meter aquí. Vaya, mira por dios. Están todos felices. Vale, pues vamos a darles un plort a estos. Guau, cuantas gallinas hay aquí, ¿no? Nunca me habían salido tantas. Y eso que he hecho mundos, ¿eh? Ah, mira. Ahora ya se le ha ido... Ya... Ahora tiene hambre. Lo malo de los gatitos es que saltan mucho. Pero ya está. Sin nada, está genial. Tenemos aquí dos plorts. Que vamos a vender ahora mismo. Y con esto ya tenemos para techos altos. Lo próximo va a ser un cultivo de remolachas corazones. Vamos a darles una zanahoria. Porque quiero guardarme una remolacha. Ahora una a estos. Y una a este. Vale. Para que nos den de ambos tipos. Vale, ya está. Aquí tenemos otro. Lo único malo de los de roca es esto. Que os pueden pinchar. Pero ya está. Por cierto, estos están a 24. Son los más caros. Voy a darles ahora unas gallinas. Vale. Por cierto, si escucháis a ProGamer de fondo es que está grabando un vídeo. Vale. Mira, aquí tenemos otro que tiene hambruna también. Y algún otro que a lo mejor tenga hambre. Este quizá, parecía. Bueno, este. Ahí está. Y nos falta alguno. Que sería... Bueno, se acaba de imbredar uno aún así. Mira, está aquí. Voy a llevar un plort. Tendríamos que tener cuatro de roca. Vale, a tigrados creo que ya están todos fusionados. Dejadme en paz, por favor. Que no quiero morir el primer día. Pues esta es la mezcla más rápida para ir ganando dinero para empezar. Mira, le voy a dar una remolacha porque es que si no... Y ahora... Vale, vamos a recuperar un poco de vida. Porque son un poco pesados esos de roca. A ver, al gato no lo quiero. Quiero al plort. Pues estamos al límite todo el rato, eh. Veinticuatro... Y veintidós. Justito. Justito para... Bastante para poner el jardín. Ahora nos dirá que construimos un jardín, que disparemos una fruta o un vegetal. Fijaos este efecto, que chulo. Y bueno, vamos a irnos a dormir. Por cierto, tenemos un email, la bienvenida... Bueno, todo esto no lo voy a leer. Voy a ir directamente... Al juego. Vale, tenemos diez. Vamos a dejar una. Ahora por este lado un poquito. Y ahora por aquí. ¡Ey! ¡Ey! ¡Se nos ha escapado un gato! Bueno, mientras haya comido y no haya hecho nada... Malo. Vamos a ir recogiendo los flores que podamos hacer. Nos tienen que dar dieciocho en total de cada uno, que ya es un número considerable para empezar. También nos renta muchísimo tener la comida favorita desde un inicio. Y cuando vais a cargar la partida, por primera vez ya os vienen todos los cultivos... Eh... Ya están. Ya están listos para recoger. Vale, por favor. Relajaos un poco. Me pone muy nervioso. Vale, nos falta un atigrado y doce roca. Si mis cálculos no fallan. Vale. Están en medio, ¿verdad? No. Apártate. Vale, vamos a venderlos. Y ahora cogeremos los otros mientras se nos recarga un poquito la vida. Acabo de aspirar un flor en el aire. Vale. Y con este dinero ya podemos abrir la nueva zona. Bueno, la nueva zona es más antigua que todas las cosas, pero bueno. De hecho es la más antigua de todas. Vamos a abrir la capa de musgo porque para mí es la zona que más renta. Ya que en la otra, en la otra zona tenemos los radiactivos, los con su comida favorita, los de boom sin su comida favorita, los de charco no tienen comida favorita y los de cristal con su comida favorita. Pero sin embargo en la otra zona tenemos los de miel con su comida favorita, los de boom con su comida favorita, los de charco y los cazadores que están carísimos además ahora mismo con su comida favorita. Con lo cual acaba rentando más, eh, tener, eh, tener estas fusiones. Yo creo de hecho que la primera mezcla que voy a hacer con los nuevos va a ser, eh, boom, no, sí, boom más miel. Hola, un slime suertudo, nada más empezar el mundo y la otra serie llevo... Vale, vamos a seguir el sonido. Vale, parece que está por allí. Míralo, míralo. Vale, no lo entiendo. O sea, llevo toda la serie del rancho Mario Proaso sin que me salga nada. O sea, ningún slime suertudo. Y nada más, en el primer capítulo de este ya me sale uno. Que por cierto, como veis, dan bastante poco. Bueno, poco, van casi 100, pero vaya. Que comparado con los de... Con los dorados no dan nada. Vale, nos vamos hacia la capa de musgo. Me refería a nuevos slimes, eh, porque también tenemos a los gatitos y, bueno, a los rositas. Que los rositas... Los rositas no son muy queridos. Vamos, vale. Básicamente, por el color. Porque es rosa. Y también os voy a enseñar cómo ir a la isla de los cazadores sin jetpack. Se puede ir sin jetpack. Eh... Investigando yo... Encontré una forma... Lo único que han metido... Que será 0.6. Esto lo han hecho muchísimo más alto porque antes se podía pasar con el jetpack normal. Sin tener que abrir ninguna puerta ni nada. Déjame pasar. Gracias. La capa de musgo. Aún así sí se puede con un slime porque... Funcionan como bote. Vamos a coger los de charco. Los slimes charco. De momento no voy a coger las gallinas y todo eso. Vale, chicos, porque ya los... Cogeremos con los mangomenta y eso. Vale, es un slime rosa normal y corriente. Una vez entremos aquí ya empezarán a salirnos de muchos más tipos. Rosivos. Mira, de hecho aquí nos están saliendo. Explosivos. Que voy a coger 10 explosivos. Porque salen más que los de miel. Y muchísimo más, eh. Dejadme coger... Slimes. ¡Explosivos! ¡Mira uno cazador! Mira, un mango menta Que bueno, ya teníamos el árbol ahí Fijaos Nos haría falta un plort Así que voy a soltarlo El mango Y bueno, ya tenemos un cazador Pero si queréis pillar otros Porque salen más Mira, de todo ahora West Será el intercambio seguramente Y que me mola es que ahora sale el mail Por cierto, en la 1.0.0 Me estáis preguntando algunos Que creo que saldrá Monomi Park ya tiene unas páginas Donde pone que va a salir Aunque sí que dije unas sorpresas Que no iban a revelar ¿Vale? Que ya dije que creía Que creía que eran Me ha ido muy Muy lanzado No me tenía que ir aquí ¿Vale? Para ir a la... Déjate un barro de nuevo, por favor Para ir a la zona de los cazadores Sin necesidad de Jetpack Al menos antes No sé, ahora Lo voy a ver por primera vez Ahora si se puede Con vosotros Yo creo que sí Vale, tenemos que saltar allí Vale, lo hemos conseguido Y entonces Ahora saltamos aquí Y aquí ¿Vale? Y entonces A ver Nos metemos por aquí Y aquí tenemos el puente Que nos lleva a la isla De los cazadores O sea que no es completamente necesario El Jetpack Para acceder aquí Vale Voy a mirar bien Que hay algún cazador más Los cazadores seguramente Los hibride con los radiactivos ¿Vale, chicos? Porque Quizá no sea la mezcla más bonita Aunque a mí me encantan Pero sí que Producen Y mucho Aunque también Podríamos mezclarlos Con los cuánticos Ahora que lo pienso Vale No parece Aparecer Ningún cazador Así que nada Vamos a pasar Directamente Ya llevamos Uno ¡Puf! Muy justo eso, ¿eh? Vale Y con un flor de miel Ya nos vale Para los explosivos También si vemos Otro de agua Lo tenemos que coger Porque ya sabéis Que podemos tener Cuatro Y con un juguete Cinco Así que es bueno Siempre saberlo Por cierto En la próxima actualización Meterán juguetes Para los Nuevos slimes De la 0.6 Aquí tenemos A un compi Y en el próximo capítulo Ya volveremos A por la comida Vale Ya está Yo creo Que ya tenemos Muchos de agua Porque no suele haber Más de dos En esta zona Así que vamos A volver a casa Aquí tenemos A nuestros gatitos Y vamos a hacer Un corral ¿Vale? Lo vamos a hacer Bastante al pico Y con la red De aire No podemos Cosa que No me gusta Porque explotan Y quedan Muchos hoyos Pero no pasa nada Con el tiempo Iremos ganando dinero Y bueno He de decir Que estos No me desagradan Aunque podrían Ser más bonitos ¿Vale? A mí me gustaría Que fuesen En plan así Como los de miel No amarillito Pero que las Como las Penas Entre comillas No sé Cómo llamarle a eso Esto es lo que va a estar pasando Todo el rato ¿Verdad? Pues que fuesen rojas Para que tuviese Más contraste No sé si Podremos poner A los de agua Yo diría Que no No Pero bueno Chicos Vamos a dejar Ya el vídeo Por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Que haya hecho Una nueva partida Y os enseña Todos los nuevos En Slime Rancher Cómo haceros Un rancho Muy equilibrado Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Que sea así Que dejéis Vuestro like Y nos vemos en el próximo Chao, chao